y y qué onda gente aquí traeros en un nuevo vídeo para el canal y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de speeddrifter porque hay que ser contenido así nomás el tío garena lo dijo dragger hace un contenido ahora hace un vídeo ahora o si no te corto la cabeza así que aquí estamos porque le vamos a hacer en fin muchachos el día de yerno hace dos días atrás estoy perdiendo una noción del tiempo aparecieron ya las motitos la motocicleta ya están disponibles tanto en la tienda todos en esos lados ya pueden disfrutarla ya la pueden saborear ya le pueden pasar el lenguaje así a las motitos porque ya están disponibles así que el tío dragger hoy día tiene que hacer el análisis correspondiente de la moto por eso por eso porque el tío garena nos paga bueno no nos paga realmente creo que no tiene que haber dicho eso vaya vaya hijo de tu puta madre bueno aquí estamos para hacer el análisis y mi análisis de la moto es las motos son muy buenas fin una broma una broma 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 chicos ya las motitos ya las tenemos disponibles como dije pero antes que nada hay que hablar de publicidad así es la motocicleta están en una promoción en este momento que quedan alrededor de cinco o seis días donde tú puedes conseguir por un módico precio de un dólar un dólares aquí me parece 690 que es el peso chilenos puedes llevarte la primera motocicleta llamada leopardo plateado además de 30 diamantes y dos energía de mascotita para poder ocuparle en orión con el siervito celestial a mi vivir es así son ofertas así que ahí vean usted está súper barata es una promoción o sea una promoción ridículamente barata y muy buenísima así que el que no puede comprarla si te pueden ir vayan hacia su casa díganle mamá para préstame tu tarjeta préstame un dólar tío no sé ahí ahí vean ustedes yo no me meto ahí pero compren la buenísima para colección al que no le gusta también porque la motocicleta es un método nuevo es un sistema de juego nuevo en donde ya la vamos a ver a fondo porque es es un manejo muy diferente a lo que es el el auto y bien ya tenemos aquí la promoción así que aprovechará pero si el que no alcanza por descuido no se conectó nunca o está sabrá dio no sé he metido en alguna parte de la tierra también está en la tienda aquí está la moto m1 tras el leopardo plateado está a avales pero por 10 días 30 días que en su sano juicio va a comprar así por 30 días y por diamantes si eres un usuario de un usuario de corona te sale 5500 me pica la pierna permiso y por usuario te baja el 10 por ciento que quieren quedarían en 4950 y por diamantes sí que está caro y por 30 días yo no gastaría que yo preferiría irme por esa promoción que todavía están a tiempo de comprarla así que denly comprenla porque si no yo me voy a enojar y cuando yo me enojo no hago vídeo y muchachos ya la moto la tenemos en el garaje la vamos a marcar como siempre me sigue picando la pierna maldita sea y a darle por muchas veces como como se desempeña como se trabaja en la pista como vamos a probarla eso sí debo aclarar algo por motivos internos la motocicleta en este estado no podemos ocuparla en clasificatoria así que no va a haber ninguna partida de clasificatoria eso sí serán en sala de batalla para que no haya problemas me escucharon la los graciositos bueno amigos para ser rápido el vídeo y no sea tan largo he decidido hacer este formato ya tengo la moto maxiada vamos a revisarla de manera rápida para que como dije el vídeo no sea tan largo pero como mencionó mencioné la moto se caracteriza o se separan en clase m1 m2 la m1 es para la moto o equivalente a un auto clase b y la m2 en su efecto sería un auto equivalente equivalente a clase a la moto leopardo plateado es una m1 que dice que su aerodinámica carrocería cuenta con un motor de última tecnología monta esta bestia de hierro que espera a un guerrero que la conquiste en sus estadísticas podemos ver que predomina lo que es el giro sobre otras como el poder propulsor de rápida colisión aceleración y tiene un poco más de tanque n lo cual es bastante bueno en tema de la modificación he decidido bueno es la única que tiene una rama separada vendría siendo la turbina ya que el motor transmisión combustible y tanque n son una rama lineal lo cual no te gasta o sea no te desespera o si no estás en ese dilema cuál elegir en cambio en lo que es turbinas he decidido por la parte izquierda en lo cual me da un beneficio de poder del potenciador mini velocidad máxima del potenciador mini y el tiempo de potenciador rápido para su diferencia de la otra que solamente me da el potenciador mini y la velocidad máxima del potenciador mini lo cual ya tenemos esto maxiado el total de tecnología que usted va a necesitar son netamente alrededor de unos 20 puntos de tecnología así que eso es bueno una vez dicho esto ya por ese demás a probarla en la pista con sus velocidades máximas y sus potenciadores como corresponde me me Gracias por ver el video. 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 ¿Qué rota la moto, por Dios? No, me choqué. No, creo que lo alcanzamos chiquito. Pero puedo decir que bastante bien. No es malo para alguien que está recién empezando a usar la moto. Es bastante rápida. Decirme la competencia no sea un fantasma. Me pareció ver un fantasma. Pero bien, mira, este muchacho igual ganó con la moto del Leopardo. Teniendo a Orión encima como mascotita. Así que bien, 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 bien. Muchachos, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que está bastante buena. Está bueno para los que quieren tener una experiencia nueva de tanto auto. Querer manejar un vehículo nuevo. Porque este es un vehículo nuevo. Es la primera vez que tenemos la motocicleta en nuestra versión. Yo juego a la versión de Taiwán y jamás he ocupado de una motocicleta. Porque no la tengo. Y aquí, bien. Tenerla aquí en la versión latina. Realmente me gustó. Está genial. Está muy, muy bien. Es un vehículo nuevo. Como dije recién. Y para los que tengan la oportunidad, niños, cómprenla. Es un dólar. Un dólar nomás que tienen que dar. Y la van a tener permanente. Y el maxeo fue en menos de 18 puntos de tecnología. ¿Ya? Vamos a dejar el video hasta aquí. Si les gustó. Espero su like. ¿Ya? Como siempre, las suscripciones. Las suscripciones. ¡Suscríbanse, mierda! ¡Eso! ¡Suscríbanse! No. Voluntario, muchachos. Nada. Todo es voluntario. Todo es voluntario. Nada. Y gratis, más encima. Síganme en las redes sociales. Bueno, las que tengo. Que son Facebook. Twitter. Instagram. Como que era un poco cupo. Pero. Ve. Es una cosa. Y en Discord. Que bueno. Si tienen Discord. Ahí podemos charlar un poquito. Suscríbanse al canal oficial de YouTube. De Speed Drifter Latino. También voy a dejar su link en el canal. En la descripción del video. También la página oficial de Facebook. De Speed Drifter Latinoamérica. Y la de Speed Drifter Latinooficial. De la aplicación. Que también tiene su página de Facebook. Donde da todos los días. Noticias. Con respecto a la cosa. Así que bueno. Sin más que decir. Dejo hasta aquí el video. Nos vemos en un próximo video. Recuerden. Mi nombre es Traguedo. Y nos vemos en la pista. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.